La violencia no se detiene, dos niñas son atacadas a balazos en Villanueva cuando compraban el pan. Mueren a su ingreso al hospital, menores atacadas por sicarios en Villanueva por certeros. Se agotaron las dosis, menores de edad deberán esperar para este domingo para la vacuna contra el COVID-19. Le roban el arma y lo asesinan. Sicarios le dan muerte a guardia de seguridad en la zona 1. Y bueno, hace unos momentos le compartíamos a usted la noticia sobre un accidente de tránsito donde varios vehículos estaban involucrados. Esto ha ocurrido en la calzada Roosevelt. Aquí una persona ha perdido la vida, un motorista fue el que murió de inmediato. En esta hora se comparte información sobre el cierre de la calzada. Así que complicada la situación vehicular que se va a observar. Por favor, desde ya empecemos a buscar vías alternas porque se ha cerrado la calzada Roosevelt. ¿Por qué? Porque hay que procesar una escena. Hay una persona que ha perdido la vida, es un motorista y en este caso el Ministerio Público tiene que llegar a procesar la escena. De esta manera se va a realizar también el retiro del cuerpo para llevarlo a la morgue del Inasif. Y no sabemos cuánto tiempo puede durar. Un par de horas puede ser. Así que por favor, complicada la situación que desde ya se empieza a observar en la calzada Roosevelt. Vamos a compartirles a usted más información para que puedan conocer entonces cómo se desarrolla este procedimiento legal en la calzada Roosevelt. Tenemos información por parte de los bomberos voluntarios quienes también actualizan sobre esta emergencia que han atendido. Oscar Sánchez de los bomberos voluntarios nos da a conocer la siguiente información. En la calzada Roosevelt y 43 avenida Zona 3 de Misco colisionaron un pick-up, dos automóviles y una motocicleta. Al lugar se destacaron varias ambulancias de esta institución quienes le brindaron los primeros auxilios al conductor de uno de los vehículos identificado como Luis Mauricio Ricardo Acevedo, de 41 años de edad, quien tenía golpes en distintas regiones del cuerpo. Él mismo fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. En el lugar se le verificaron signos vitales a otro hombre, el cual había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. Según indicaron personas en el lugar, él se conducía a bordo de la motocicleta cuando surgió el accidente. Fue identificado como Leonildo Serapio Pélico Vázquez, de 38 años. Así es que esta es la emergencia que han atendido los bomberos voluntarios en la calzada Roosevelt y 43 avenida. Por favor, mucha atención porque la calzada Roosevelt ha sido cerrada en este punto para que lo pueda tomar en consideración. Varios vehículos estuvieron involucrados. Aún no hay una versión de qué fue lo que pasó específicamente. Pero recordemos que en varios puntos de la calzada Roosevelt hay cámaras de video seguridad. Que veremos entonces si en este punto en específico existe una de estas cámaras que ayuden a dar una versión de lo acontecido. Que ayuden a aclarar qué fue lo que pasó en esta escena donde varios vehículos estuvieron involucrados. Y aquí hay una persona fallecida. Se trata de un motorista que al momento entonces en que los bomberos voluntarios llegaron para poder brindarle los primeros auxilios. Pues se dieron cuenta que ya no tenía signos vitales por lo que procedieron entonces a llamar a la Policía Nacional Civil y por supuesto el Ministerio Público para poder de esta forma iniciar con el proceso legal. Aquí tenemos una de las cámaras que puede observar usted entonces la situación que se está viviendo. Aquí se puede observar donde ya se ha realizado este cierre vehicular en la calzada Roosevelt y 43 calle. Por favor, tomarlo en consideración porque aquí ya no se puede pasar. Van a tardar pues unas horas para poder realizar entonces el procedimiento de ley. Y mientras tanto no se puede pasar sobre la calzada Roosevelt a la altura de la 43 avenida. 33 calle específicamente también nos comparte el equipo de producción. Así que por favor, tómelo en cuenta. Ya la Policía Municipal de Tránsito está trabajando para poder regular el tránsito en este punto y poder de esta forma desviar también el mismo porque pues durante unas horas no se va a poder transitar en este punto. Hay personas que han sido atendidas, han sido trasladadas a centros asistenciales. Esta es la 14 avenida de la zona de la calzada Roosevelt con dirección a Misco donde vemos también que ya está complicado el tema del tránsito vehicular. Vemos aquí entonces algunos de los efectos que este cierre vehicular que es necesario para poder hacer el proceso de ley. Bueno, ha provocado también. Por favor, muchísima atención. Aquí estamos sobre el anillo periférico. Vemos entonces como en este punto donde se busca la calzada Roosevelt está complicado el tránsito vehicular. Aparte de ello, recordemos que los sábados normalmente también son un poco complicados en este punto. A esta hora también hay bastante afluencia vehicular. Pero con este cierre, sin duda alguna, se complica el tránsito aún más. Este es el punto entonces del periférico buscando esa bajada para incorporarse allí en este anillo periférico hacia la calzada Roosevelt. Complicada la situación que se está registrando y que por cierto también estaba afectando un poco el tema del periférico de las personas que transitan por este punto. Pero también se encuentran entonces con este embudo en la bajada hacia la calzada Roosevelt. Así está la situación complicada en el tema del tránsito. Por favor, buscar vías alternas porque sin duda alguna en este punto específico no se va a poder pasar por lo menos en un par de horas. Nuestro equipo periodístico ya está entonces cerca de este lugar para conocer más detalles sobre lo que ha acontecido. Porque hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Qué fue lo que pasó específicamente? ¿Por qué tantos vehículos entonces se involucran? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí recordemos, hay una persona que perdió la vida y fue un motorista. Varios vehículos involucrados, entre ellos un pick-up, según compartía ya el vocero de los bomberos voluntarios. Usted esté atento porque en unos momentos nos vamos a contactar con uno de nuestros equipos de turno que nos dará más información sobre cómo está el tránsito vehicular específicamente en este punto y también qué es lo que se sabe sobre este incidente que se ha registrado. Aquí vemos entonces cómo se puede apreciar las complicaciones vehiculares en el lado derecho de la pantalla. Usted puede ver entonces que hay varios vehículos que están detenidos. Si se dan cuenta, esta es la incorporación de la calzada Roosevelt, que sin duda alguna, pues varios conductores están viendo complicada la situación. En este punto, por ejemplo, del periférico, que buscan entonces muchos para incorporarse a la calzada Roosevelt, también algunos están tomando vías alternas, como por ejemplo, buscando por Utatlán para poder incorporarse así a la calzada Doroteo Huamuch, donde de esta forma buscarán también poder conectarse con algunos de los puntos de la calzada Roosevelt en los que puedan llegar. Algunos para viajar hacia la antigua Guatemala, San Lucas, a estos puntos, y otros pues para incorporarse a sus lugares de vivienda. Pero tienen que buscar, sin duda alguna, algún punto que sea accesible, porque en este momento la calzada Roosevelt en la 43 avenida está cerrada. Les repito, no se puede entonces transitar en este punto, va a tardar así la situación, así que por favor busque vías alternas. Si usted conoce de alguien que está transitando en este punto, avísele que está esta situación y que busque alguna vía alterna para que no pasen entonces las complicaciones en el tránsito que ya se están viendo. Así vemos entonces, la calzada Roosevelt está afectada, incluso el periférico también tiene ciertas consecuencias por esta incorporación a la calzada Roosevelt que se registra, así que mucha paciencia y mucha precaución también en el tránsito vehicular. Ya conoceremos más detalles de lo que ha acontecido en este punto de la calzada Roosevelt con este choque múltiple que se registró desde la tarde de este sábado, donde una persona lamentablemente ha perdido la vida. Está pendiente la identificación del motorista para que de esta forma también sus familiares puedan reclamar su cuerpo y de esta forma darles cristiana sepultura. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, y es que en lo que va de este año son varios los accidentes de tránsito que se han registrado. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil nos comparte la estadística. El incremento del parque vehicular que se registra año con año también aumenta las cifras de hechos de tránsito, principalmente en pilotos de motocicletas. El Departamento de Tránsito de la PNC informó que en lo que va de este 2021 se han registrado más de 6.000 accidentes en ruta. Mira, a nivel nacional las estadísticas son muy fuertes. Es decirle que hay más de 6.000 hechos de tránsito registrados lo que va de enero a septiembre. Gran cantidad de fallecidos y el grupo más lastimado serían los motoristas, ¿verdad? Así que le hacemos también un llamado a la población para que usen su casco, se manejen en una velocidad considerable, ¿verdad? Y que también pues no sobrecarguen su motocicleta. Tenemos un observatorio de Nacional de Seguridad del Tránsito. Y de todos los municipios del Departamento de Escuintla, pues obviamente por la gran cantidad de trailers, buses y motocicletas que circulan, es donde más se reportan hechos de tránsito, pero a nivel nacional no es que ellos encabecen esas estadísticas. Los hechos de tránsito suelen incrementar durante el fin de semana ante el consumo de bebidas alcohólicas. Mire, normalmente, pues realmente los hechos de tránsito ocurren más de lo que son fines de semana, ¿verdad? Por el tema del uso del alcohol, viernes, sábado y domingo es donde más se reporta. No tengo tabuladas las estadísticas porque acabamos de regresar del descanso prolongado, ¿verdad? Pero sí de decirle que del año pasado para acá, por el tema de pandemia y restricciones, sí hubieron menos hechos de tránsito en el año 2020. Y bueno, los accidentes de tránsito se registran por varias razones, imprudencias, pero también por situaciones mecánicas. De hecho, en otra estadística, Provial comparte sobre cuántas emergencias atienden por desperfectos mecánicos, personas que se quedan varadas en carretera y que necesitan asistencia. Diariamente, Provial reporta vehículos varados en carretera por complicaciones vehiculares, situación que viene a generar temas de viabilidad, afectando la locomoción en este caso. Sin embargo, ellos apoyan con el tema de traslado de vehículos de un punto a otro. Sin embargo, es importante recalcar de que cada conductor tiene que tener responsabilidades automóvil para evitar situaciones como esta. Juan Carlos, aquí nos da detalles en cuanto a estas complicaciones que generan en el tema vial a nivel república. Gracias, Provial del Ministerio de Comunicaciones. Como parte de la seguridad vial, brinda asistencia a pilotos que se quedan varados en carretera. Como bien lo decías, hay días que se atienden hasta de 10 a 15 asistencias viales en las diferentes carreteras del país. Esto aumenta durante los fines de semana, de viernes a domingo. Es por eso que recomendamos a las personas, antes de salir de viaje, por muy corto que sea el viaje, que revisen de forma general su vehículo, que el sistema de luces funcione, que el aceite y los niveles de líquido de frenos y todo lo necesario para poder transitar esté al 100 para evitar quedarse varado en carretera. Nosotros brindamos el apoyo. Hemos asistido a muchos vehículos que se quedan por falta de carga. Nosotros, nuestras radiopatrullas, cuentan con un jumper que sirve para brindarle la carga al vehículo y si necesita un traslado de grúa. Si nosotros tenemos la grúa cercana, brindamos ese apoyo. Pero de lo contrario, hacemos las coordinaciones con una grúa particular para que esa persona pueda llegar seguro a su casa. Si es un inconveniente de tener un taller cerca, también se le verifica por medio del centro de operaciones, pero se da una solución para que el vehículo no se quede varado y que no genere en muchos momentos congestionamiento o que no pueda generar, a su caso, un hecho de tránsito. Juan Carlos, generalmente, ¿qué tipo de desperfectos sufren los vehículos en base a la experiencia que ustedes han tenido? ¿Y a qué número podría llamar a una persona que esté en una complicación como esta? Es increíble, pero en muchos casos se da de que el vehículo se quedó varado porque no carga la llave de chuchos del vehículo o que no cuenta con llanta de repuesto. Entonces, cuando se dan estos inconvenientes, se hacen las coordinaciones necesarias. Muchos vehículos también se han quedado por falta de combustible y otra situación que se presenta a diario es que se quedan por falta de carga. Entonces, nosotros hacemos las coordinaciones para apoyar a este tipo de inconvenientes. ¿El número de teléfono en concorrería? Pueden llamar al teléfono 1520 de Provial, porque al hacer esta llamada o denuncia o solicitud de apoyo pueden evitar un hecho de tránsito o que se genere mayor condicionamiento en las diferentes carreteras del país. 1520, el número de Provial ante cualquier emergencia que pueda reportarse en carretera. Esto a nivel república, ya que Provial trabaja en diferentes puntos del país con asistencia vial, así mismo con atención ante cualquier emergencia que se reporta día con día en Guatemala. Y bueno, ahora conozcamos otras noticias de carácter judicial, porque la próxima semana en un juzgado de mayor riesgo se conocerá si los acusados de la primera fase del caso Libramiento de Chimaltenango podrían enfrentar un juicio. Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en julio del 2020. Una investigación de la Fiscalía contra la corrupción arrojó que los procesados pudieron haber participado en acciones ilegales en la concesión de terrenos y la construcción del libramiento de Chimaltenango. Los hallazgos los hizo la Contraloría General de Cuentas. En auditoría se estableció el contrato entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y la empresa ganadora de la licitación registró incrementos sospechosos en los precios acordados al inicio del evento público. La Fiscalía considera que se provocó un desfalco de más de 400 millones de quetzales al Estado guatemalteco con la concesión de terrenos y la obra gris. La jueza del caso, Silvia de León, agendó para el 9 de noviembre de este año iniciar a discutir la investigación final del ente encargado de la persecución penal para estudiar y resolver si los procesados deben enfrentar un juicio por diferentes delitos, entre estos fraude. En este proceso, algunos acusados han sido beneficiados con arresto domiciliario. A otros se les negó una libertad condicional porque existe el peligro de fuga u obstaculización a la verdad. En esta carpeta judicial tiene orden de captura vigente el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, y el exjuez Maynor Motto. La inseguridad en el país ha ocasionado que en varias viviendas y en negocios se instalen cámaras de seguridad. Estas cámaras han ayudado incluso para investigaciones de hechos delincuenciales. Diariamente en Guatemala se reportan ataques armados, así mismo como delincuencia común y organizada que hurta y ataca a personas en las calles. Ante esto ha sido fundamental desde los últimos años el incremento de cámaras de videovigilancia ubicadas en diferentes viviendas o incluso locales comerciales, lo cual permite la investigación policial, así mismo la captura de estos criminales. Estamos con Edwin Morroy, que nos da detalles en cuanto a estas herramientas que vienen muchas veces a facilitar el tema de investigación y la captura y también importante la denuncia del ciudadano en su momento. Efectivamente, Carlos, amigos televidentes, Policía Nacional Civil ha logrado importantes capturas a través del apoyo de medios tecnológicos, el análisis videoforense, que nos ha permitido precisamente apoyarnos a través de las cámaras ubicadas en distintos sectores. Además de ello, se ha detectado a través de redes sociales, gracias a denuncias ciudadanas, algunos puntos específicos donde han operado este tipo de personas que se dedican precisamente a efectuar robo a los transeúntes o vecinos del lugar. Han habido importantes capturas, personas sorprendidas en flagrancia y personas que se les ha dado seguimiento. Posteriormente se realizan allanamientos y capturas en base a órdenes de aprehensión. Sin embargo, algo muy importante y que nos permite seguir con ese trabajo que hemos venido realizando es la denuncia ciudadana. Las personas han denunciado, hemos de inmediato dado respuesta y continuamos con ese trabajo. Hay algunos puntos donde se ha fortalecido la seguridad gracias a esas denuncias y, por supuesto, se han evitado los asaltos en distintos puntos de la ciudad capital. Importante mencionar entonces este tipo de acciones policiales. Y recuerda usted, cualquier denuncia la puede hacer a través del número 110 de la Policía Nacional Civil. Y este fin de semana continuó la aplicación de segunda dosis de Pfizer a adolescentes en distintos puntos de vacunación. Aquí tenemos entonces el resumen de cómo marchó esta jornada. Dos mil segundas dosis de Pfizer fueron destinadas para su aplicación este sábado y domingo en la Plaza de la Constitución. El encargado del centro señaló que están entregando números. Empezamos a las ocho de la mañana, se repartieron números, fueron mil números para poder atender a mil menores de edad. A las ocho de la mañana salimos a entregar los números. Pero hay personas que vienen desde las seis de la mañana, hay quienes creo que vinieron antes de las seis a hacer su cola buscando la vacuna. Así que nosotros nos agrada que haya ese tipo de actitud con las personas que quieren vacunar a sus menores de edad. ¿Para este domingo el horario será el mismo? Es el mismo hasta las dos de la tarde, siempre y cuando a las dos de la tarde todavía hay personas pendientes de vacunarse, les atiende. ¿Y en Pfizer únicamente hasta que se terminen los números? Hasta que se terminan los números estamos para vacunarse. Tenemos cuatro mesas de vacunación para agilizar la vacunación. Por día están aplicando mil dosis, 700 en área peatonal. Pues hemos madrugado bastante, pero sí ahorita que abrieron ya para poder empezar a pasar para vacunarnos, pues ha sido bastante fluido. Ha estado bien todo. ¿Desde qué hora están ustedes acá? Desde las cinco en punto de la mañana. Ya había gente adelante de nosotros que estaba desde las tres de la mañana. ¿Ustedes desde dónde hicieron cola? Desde acá, desde la pura esquina. ¿De la catedral? De la catedral, ajá, desde ahí. ¿Ya recibió su segunda dosis su muchacho? Gracias a Dios ya está vacunado completo. ¿Podemos conversar también? Por favor. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Marco Antonio Calderón Quillo. Marco Antonio, ¿cómo te sientes ya que ya recibiste tu segunda dosis? Pues me siento un poquito más seguro ahorita tener la segunda dosis con menos probabilidad de contagiarme. Claro, ¿y qué cuidados has tenido? Pues ahorita no he salido a la calle y siempre que salgo uso mascarilla y me desinfecto al llegar a la casa. Para el área de vacunación vehicular se tienen estimadas 300 dosis para cada día. Nosotros venimos a las ocho de la mañana y ya estamos en el turno 609 y solo hay 700 dosis todavía. Llegamos a tiempo, sí. Y hoy ya recibe su segunda dosis. La segunda dosis. Ajá. Estábamos haciendo fila y todavía tratando de que si llegáramos a tiempo para que nos dieran un número y todavía alcanzamos, gracias a Dios. Las dosis de Pfizer están asignadas hasta para este domingo 7 de noviembre. Y en otro centro de vacunación, el que se ubica en la Guardia de Honor, también se registró gran afluencia de personas para poder aplicarse la segunda dosis de Pfizer. A continuación, les vamos a conocer más detalles sobre el desarrollo de este proceso. Para el centro de vacunación de Guardia de Honor se asignaron 3.000 dosis de Pfizer para su segunda aplicación. Inicialmente, se señaló que se aplicarían 1.000 por día desde el viernes. Pero ante la masiva afluencia de personas, se decidió utilizar las 2.000 que quedaban y aplicarlas este sábado. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública asignó 6.000 dosis para los dos centros. La intención era atender con estas 2.000 dosis durante todo el fin de semana. Sin embargo, la respuesta de los padres de familia cuyos hijos todavía están pendientes de recibir la segunda dosis, pues ha sido abrumadora. A tal extremo que Mariscal Zavala el día viernes tuvo que usar las 3.000 dosis completas. Sobre todo porque Mariscal Zavala tiene ya la modalidad vehicular y peatonal. Guardia de Honor, que es un poco más pequeño, usó 1.000 dosis el día viernes. Pero para hoy, sábado, hay una muy alta afluencia de personas. Hay personas que han estado aquí desde las 4.30 de la mañana. Y entonces se tomó la decisión de usar las 2.000 dosis restantes el día sábado. Lo que se está haciendo también con las personas que se atienden conforme van llegando por la puerta. Estamos evitando dar números para evitar otro tipo de anomalías que se pudieran dar como venta de números, venta de turnos, etc. Pero sí, a la hora, por ejemplo, hoy a mediodía aproximadamente ya se había identificado hasta dónde llegaría la cantidad de 1.000 personas. Pero viendo la alta cantidad de personas todavía que había esa hora, pues fue que se tomó la decisión de mejor usar todas las vacunas el día de hoy o darle hasta donde el tiempo permita y que haya afluencia de personas. A Mariscal Zavala se le asignaron 3.000 dosis de la misma vacuna. Sin embargo, estas fueron aplicadas desde el viernes y este fin de semana ya no estará aplicando segundas dosis de vacunas Pfizer. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ya lo hiciste! ¡Igual que acá! ¡Igual que allá! ¡Igual que todo! ¡Todo lo destruí! ¡No! ¡Lo destruí! ¡No te mereces más, Lamia! ¡Te mereces más! ¡No puedo quedar el libro ahora! ¡No hay libro ahora! ¡Indignante! Sin duda alguna es indignante este video que le compartimos. Se registró en Guatemala. Según indican, la persona que lo compartió fue en Bosques de San Nicolás. Aquí se indica entonces que se registró esta situación, es un lugar donde se alquilan varios cuartos, esta mujer vive con esta pequeña, según indican la mujer es la mamá de esta pequeña que vemos en el video que está totalmente asustada, porque vean ustedes la agresión con la que la madre la agarra, aparte de eso los gritos y lo que le dices, te mereces más, Dios mío, como una niña se puede merecer este maltrato y más. Entonces, imagínense a ustedes esta situación, según dan a conocer entonces en esta denuncia, con el video que se acompaña, que esta mujer alquila este cuarto y que constantemente se droga, ella es la que tiene como loca a la niña porque la agrede constantemente, aparte de ello a veces la deja sola la niña, entra a las dos de la mañana y bueno, no es totalmente responsable con su hija, según comparten esta denuncia, con las imágenes para que las autoridades puedan hacer algo y puedan investigar este caso, porque hay una niña que está en riesgo, está vulnerable ante los maltratos de su mamá, que a veces la deja sola, se va, la mamá indican que se droga y que maltrata a la niña constantemente. Vemos entonces la forma en que la trata, vean ustedes, Dios mío, de verdad, los padres de familia seguramente van a entender que estas no son maneras de poder tratar a un niño, porque vemos el trauma psicológico que se le va creando, aquí hay agresión de varios puntos, física y verbal también por cómo le grita, vean ustedes, está pues traumando a esta pequeña, la niña está pues afectada. Al parecer en un contexto de este video, pues se cerró la puerta y no tenía cómo ingresar, la madre le echa la culpa a la niña, una pequeña, imagínense ustedes, y pues le toca quebrar el vidrio para poder entrar y de esta forma pues abrir de esta manera la puerta de este cuarto, le echa la culpa a la niña, es una casa donde alquilan varios cuartos, en uno de estos cuartos es que vive esta mujer con esta pequeña que está asustada, vean ustedes cómo queda. Y en grana el video es uno de los vecinos, es decir, es una persona que también alquila cuartos dentro de esta casa en Bosques de San Nicolás, y aquí vemos la agresión que sufre esta niña, se indica entonces que si esto se logra observar, no se conoce qué otros tipos de maltratos puede recibir esta pequeña, y aparte de ello, veamos nuevamente el video y preste atención cuando le grita que se merece ese golpe y más, te mereces eso y más, preste atención por favor. Y bueno, vamos a darle seguimiento al Plan Nacional de Vacunación porque esta mañana el presidente de la República, Alejandro Llamatey, visitó Reta Luleu para poder verificar cómo avanza este proceso. El presidente de la República de Guatemala, Alejandro Llamatey, visitó el Centro de Vacunación contra el COVID-19, instalado en las instalaciones del Comando Aéreo del Sur de la Zona 4 de Reta Luleu, esto como parte de la cuarta gira presidencial que realiza el mandatario. Visitó la cabecera departamental para verificar el proceso de aplicación de las diferentes vacunas, como la Moderna, AstraZeneca y Pfizer, donde él personalmente ayudó al equipo del Ministerio de Salud a vacunar a un grupo de personas que se hicieron presentes y así aumentar el porcentaje de vacunación, comentó. La vacuna es protege, la vacuna salva vidas, incluso después de 15 días de haberse la puesto, los niveles de inmunidad suben y hay que ponerse rápido al mes la segunda dosis. Y vamos a trabajar en los esquemas de la tercera dosis en cuanto hayamos llegado a los seis meses de haber iniciado la vacunación. Y si llegamos con los grupos prioritarios a cubrirlos con una tercera dosis, con un refuerzo, se conoce con Bogoste, con toda la gente que vive con los hospitales, con los centros de salud privados, todos los públicos, vamos a iniciar la vacunación el próximo mes de ya la tercera dosis para esa gente, igual que a los maestros, los maestros los va a tocar en el mes de enero, para que podamos tener un regreso a clases que lo pensamos hacer el 15 de febrero. Las autoridades de salud instan a la población de poder acudir a los puestos de vacunación para así aplicarse la vacuna, la cual es de suma importancia. Pues como área nosotros hemos alcanzado hasta el momento un 38 por ciento. Hace dos semanas estábamos en un 31 por ciento, ya que nuestra cobertura ha aumentado. Estamos reorganizando lo que son los puestos de vacunación, apoyando a los coordinadores de distrito con sus estrategias para que puedan alcanzar las coberturas necesarias. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. La mayoría de aeronaves ilícitas que han sido localizadas durante este año se han localizado en el norte del país, según indican las autoridades del Ejército de Guatemala. 16 aeronaves ligadas al narcotráfico en lo que va del año es el recuento que tiene el Ejército de Guatemala. De estas, siete han sido localizadas incineradas. El Ministerio de la Defensa señaló que la mayoría de hallazgos se han realizado en Petén. En lo que va del año, en todas las operaciones que realiza el Ejército de Guatemala contra el crimen organizado internacional nos ha permitido la localización de 16 aeronaves en el territorio nacional. De estas 16 aeronaves, seis son con motor a propulsión, o sea, los jets y el resto son con motor recíproco. De igual manera, de las 16 aeronaves, 13 han sido detectadas en el departamento de Petén, una en Izabal, una en Escuintla y esta última que fue localizada en Retarulejo. En cuanto a la droga, son 8 mil 152 paquetes que han sido localizados a través de estas operaciones. 3 mil 200 aproximadamente han sido resultado de operaciones por parte de la Marina de la Defensa Nacional y el resto por parte de operaciones que tienen que ver con el ingreso de aeronaves al territorio nacional, así como mil paquetes que fueron localizados en Petén a principios del mes de octubre que habían sido ingresados desde el territorio administrado por Belice hacia territorio guatemalteco. Este viernes, una aeronave fue ubicada en Retarulejo y unas plantaciones de hoja de coca en Izabal, mientras que durante esta última semana también fueron localizados varios bultos con paquetes con cocaína que su estimación en el valor es mayor a los 10 millones de dólares. Y en las noticias del mundo le damos seguimiento a la finalización de las restricciones de cruces no esenciales a Estados Unidos. Es el periodista Alejandro Saldívar de La Voz de América quien nos amplía esta información. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ha confirmado que en el primer minuto del lunes 8 de noviembre determinarán las restricciones a los viajes no esenciales para ingresar a los Estados Unidos siempre y cuando se esté vacunado contra el COVID-19. Es decir, que desde las 12 de la medianoche con un minuto del lunes los turistas mexicanos y cualquier visitante extranjero podrá cruzar los puentes internacionales siempre y cuando presente una visa válida de viaje y un certificado de vacunación contra COVID-19. Además, se deberá atestiguar verbalmente el motivo de su viaje no esencial y el comprobante de vacunación se puede presentar de forma impresa o digital. Son consideradas con esquema completo de vacunación aquellas personas que han pasado 14 días después de haber recibido la serie de inmunizaciones válidas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Les pedimos al público que cuando lleguen que tengan su documento listo, ya sea su visa que esté todavía válida y que tengan su documento listo de su vacuna para enseñar, ya sea si lo tienen en forma de papel o si lo tienen en su teléfono. Todas las personas mayores de 18 años deberán cumplir con el requisito de vacunación, mientras que los menores de edad podrán cruzar la frontera siempre y cuando estén acompañados por un adulto vacunado. Reportó desde El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América. Muy bien, vamos a darle seguimiento al accidente múltiple que se registró en la calzada Roosevelt, donde una persona perdió la vida, un motorista falleció en el lugar y hay otros vehículos que están involucrados aquí. Todavía no hay una versión clara de lo que ha sucedido, pero Karen Juárez se encuentra en el lugar dándole seguimiento. Por cierto, complicado el acceso en este punto por el tránsito vehicular que se está registrando a esta hora de la noche, donde ya hay un cierre vehicular. Vamos contigo, Karen, para que nos puedas relatar lo que está sucediendo en este punto que ha ocasionado tránsito vehicular. Es un tránsito vehicular complicado incluso para el desplazamiento de nuestro equipo periodístico. Adelante. Así es, Andy, buenas noches. Y es que ha sido complicado el tránsito vehicular en este punto de la calzada Roosevelt con dirección hacia la ruta interamericana derivado de este accidente que se ha registrado en horas de la tarde, el cual ha cobrado la vida de una persona, un motorista, que se vio implicado en este accidente de tres vehículos y la motocicleta que ha dado, como decía, el resultado de una persona fallecida. Hasta el momento, los bomberos voluntarios quienes atendieron esta emergencia han indicado que la persona fallecida fue identificada como Leonildo Serapio Pelicó Vázquez, de 38 años. Él era trabajador repartidor de una cafetería y que se vio implicado y lamentablemente fallecido en este accidente. A raíz de ello se ha generado una complicación grande en el tránsito vehicular, incluso como tú lo mencionabas, para nosotros que nos dirigíamos hacia ese punto nos ha sido casi imposible llegar a tiempo derivado de la cantidad de vehículos que se encuentran en este punto. Hay tránsito pesado, están los vehículos motocicletas y hay un cierre vehicular que ha realizado en Metra a partir de la 33 Avenida. Así es que si usted se dirige hacia la ruta interamericana es mejor que tome vías alternas. Una de ellas es por medio de la calzada Doroteo Guamucho Flores. Otras personas también han optado por llegar hacia Ciudad San Cristóbal, que es importante mencionar. También se ha registrado en ese punto una alta carga vehicular, dado que ha sido utilizado como ruta alterna a este accidente que se ha registrado. Ustedes pueden ver en las imágenes del compañero José Luis de León acerca de cómo está el tránsito vehicular en este punto. Los vehículos están siendo dirigidos por la Policía Municipal de Tránsito a raíz de la 33 Avenida. Hay algunos vehículos que se les ha permitido continuar sobre la calzada Roosevelt, pero ya hasta donde está trabajando el Ministerio Público se ha cerrado completamente la calle y ya no pueden continuar su paso desde este punto. Así es que esta es la situación en cuanto al tránsito vehicular. Calzada Roosevelt con dirección hacia la ruta interamericana. Es mejor que tome vías alternas. ¿Cuáles son estas vías? La ciudad San Cristóbal y asimismo la calzada Doroteo Guamucho Flores. Sí, hay muchas dudas sobre lo que ocurrió con este accidente que involucra varios vehículos. ¿Ya se conoce alguna versión sobre qué fue lo que pasó, quién tuvo la culpa y cómo ocurrió esta situación? ¿Ya se sabe algo? Lo que hemos podido observar a través de los videos y que ha proporcionado también información el Cuerpo de Bomberos Voluntarios es que uno de los carros que venía saliendo de la calzada Doroteo Guamucho Flores llega hasta la esquina en este punto donde está la salida y un vehículo particular y otro pick-up pierden el control en este punto hasta el momento. No se ha podido determinar quién tuvo inicialmente la culpa de este percance, pero sí son estos tres vehículos que se han visto involucrados. Las personas fueron trasladadas al hospital, a un centro asistencial, debido a que presentaron crisis nerviosa y otro de los conductores de vehículos también, golpes en varias partes del cuerpo. Según la información que también proporcionaban los bomberos, es que la Policía Nacional Civil procedió a realizar pruebas de alcoholemia para verificar si alguno de los conductores estaba en estado de ebriedad y que haya sido la persona que provocó este accidente. Pero varios curiosos llegaron hasta este punto donde lamentablemente se ha cobrado la vida de esta persona que, como repito, era un repartidor de una cafetería y que lamentablemente ha perdido la vida. Él tenía 38 años, según nos han indicado, y voy a repetir el nombre, fue identificado como Leónildo Serapio Pelicó Vázquez. Esta persona es la que ha quedado fallecida en uno de los carriles de la calzada Roosevelt. ¿Por qué se ha cerrado la calle completa? Porque el vehículo que venía saliendo de la calzada Doroteo Guamuch Flores, junto a los otros dos que se vieron involucrados en este incidente, quedaron al lado derecho de los cuatro carriles de la calzada Roosevelt. Y el cuerpo de la persona fallecida queda en el carril izquierdo. Es por eso que es necesario que el Ministerio Público realizara el cierre de todos los carriles de la calzada Roosevelt para poder tomar las pesquisas, las pruebas correspondientes, realizar el peritaje que corresponde en estos casos para poder llegar a la conclusión de qué fue lo que ocurrió. También hace falta verificar si había cámaras de seguridad en ese punto, que lo más seguro es que sí hayan, porque a pocos metros se encuentra uno de los cruces que dirige nuevamente hacia la calzada Doroteo Guamuch Flores y un semáforo. Y es por eso que ahí podría estar instalada una cámara de vigilancia para poder identificar y determinar qué fue lo que ocurrió específicamente en este punto. Gracias, Karen Juárez, por la cobertura y la ampliación de la información en este accidente múltiple que se registra en la calzada Roosevelt, donde desde la 33 avenida está el cierre vehicular, porque el Ministerio Público tiene que procesar esta escena. Hay una persona fallecida, fue un motorista que estaba laborando como repartidor y justo estaba pasando por este lugar cuando ocurrió el accidente entre estos vehículos que aún no se sabe quién fue el que tuvo la culpa. Y bueno, pasan también llevándose al motorista, quien pierde la vida de inmediato en este lugar. Complicado el panorama del tránsito vehicular en este punto. Ya Karen Juárez nos comentaba lo difícil que fue poder llegar a darle cobertura a esta noticia. Por favor, buscar vías alternas. Ya la Policía Municipal de Tránsito está regulando el tránsito vehicular, lo cual llevará también varios minutos, porque recordemos que hay una cantidad grande de vehículos que quedaron varados en este lugar al realizarse el cierre vehicular. Así que esto es lo que está pasando. Vemos todavía las imágenes en el lado superior derecho de su pantalla. ¿Cómo se encuentra la calzada Roosevelt en este punto? Para que usted también pueda tomar en consideración, si usted piensa salir rumbo a este punto, entonces considere también las vías alternas que ya Karen Juárez nos daba a conocer. Puede ser por Ciudad San Cristóbal o bien por la calzada Doroteo Guamuch Flores. Así que le hemos informado entonces de lo que hasta el momento se conoce de este accidente múltiple de tránsito. Está en investigación todavía para poder deducir así responsabilidades por daños y sobre todo por la muerte de este motorista. Vamos a regresar con noticias de carácter departamental. El suroccidente no se lo pierda al volver. ¡Gracias! ¡Gracias!